¡Qué alegría amigos tenerlos de nuevo hoy aquí en Belleza Sin Límites! Yo soy Elisa y les doy la bienvenida a mi canal. Este video es muy especial y estoy muy contenta de poderlo compartir con todos ustedes porque es una colaboración con mi amiga Aprendiendo con Mari. Vayan amigos, visiten su canal y suscríbanse, bueno, si aún ya no están suscritos. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias, mil y mil gracias Mari. Sin más preámbulos comencemos con el video. Empezamos. A la mitad de la frente hacemos una división por toda la mitad de la cabeza. De la coronilla nos traemos la división como si fuera una L, más o menos hasta final de ceja. Sostenemos este cabello con una pinza para separar otra sección igual de este otro lado. También sostenemos con una pinza este cabello. Ahora con todo este cabello de este lado hacemos una coleta. Nos podemos ayudar con gel y agua para pulir bien toda esta área. Cuando la tengamos lista sujetamos con una liga en la parte baja de la cabeza. De este otro lado hacemos otra coleta igual. Cuando sujetemos este lado nos aseguramos que nos quede al mismo nivel que la del otro lado. Seguimos con este cabello que separamos aquí enfrente. Aquí también vamos a hacer una coleta y la vamos a sujetar en esta esquina. Igual. También nos podemos ayudar con agua y gel para pulir el área. Cuando la tengamos lista sujetamos con otra liga. Y de este lado hacemos otra coleta igual. Con el cabello de esta coleta empezamos a trenzar una trenza regular. La vamos a estar trenzando hacia el centro de la cabeza. Cuando trenzamos hasta esta división del medio vamos a colocar donitas de colores de este lado de la trenza. Y antes de cruzar esta sección de este lado colocamos la primer donita. Trenzamos normal y antes de trenzar este lado colocamos la siguiente donita de otro color. Seguimos repitiendo el mismo proceso. Nada más voy a colocar 5 donitas y seguimos trenzando normal un poco más. Aquí sujetamos con una pinza. Seguimos con el cabello de esta otra coleta. También empezamos a hacer una trenza regular. La trenzamos hacia el centro de la cabeza. Y cuando lleguemos a esta división del medio vamos a unirla con la otra trenza. Y para eso metemos la primer donita en esta sección de mi lado derecho. Volvemos a trenzar normal. Y de este lado derecho volvemos a meter la siguiente donita. Seguimos haciendo lo mismo. Aquí seguimos trenzando normal un poco más. Esta trenza la vamos a unir con esta coleta. Y esta con esta otra coleta. Quitamos la pinza y la sujetamos con otra liga. Igual lo hacemos con esta otra. Ya nada más acomodamos un poco para que nos quede derecho. Y por último colocamos los moños. Pues así nos quedó este primer peinado chicas. Muy fácil y bonito. Seguimos con el peinado de Lisa. Adelante amiga. Realizamos una línea desde la frente hasta la nuca. Donde finaliza la ceja realizamos una línea en diagonal hasta la coronilla. Y sujetamos con una liga. Lo mismo del otro lado. Así quedan estas dos coleticas. Ahora tejemos en esta primer coleta cinco trenzas de tres cabos. Tejemos hasta llegar al otro extremo. Para poder sujetar con la coleta. Así nos quedan las trenzas de este lado. Y en la otra coleta tejemos una trenza de dos cabos. Tejemos hasta llegar al otro extremo. Para sujetar con la coleta. Ahora pasamos las trencitas a través de la trenza de dos cabos. Ustedes pueden usar la aguja Topsy. O pueden pasar las trencitas ayudándose de sus dedos. Sujetamos junto a las coletas. De este lado acomodamos cada una de las trenzas. Y luego sujetamos con una liga. Retiramos las ligas que colocamos al inicio. Deshacemos las trenzas y peinamos. Por último en las coletas tejemos trenzas de dos cabos. Pero si ustedes lo prefieren pueden dejar las coletas sueltas. Esto ya depende del gusto de cada una de ustedes. Y así nos queda este lindo peinado. Ahora continuamos con el peinado de Mari. Adelante amiga. Para este peinado a la mitad de la frente hacemos una división por toda la mitad de la cabeza. Ahora de esta división medimos con nuestros dos dedos y hacemos otra división hasta la coronilla. Sostenemos este cabello con una pinza para separar otra sección. Igual de este otro lado también lo hacemos de dos dedos de ancho. Unimos las dos secciones y hacemos las divisiones de atrás para sacar la sección. Nos podemos ayudar con gel y agua para pulir bien esta área. Cuando la tengamos lista la sujetamos con una liga. Ahora de esta esquina nos traemos otra división hasta la oreja. Pulimos también esta área y sujetamos con otra liga. De este otro lado hacemos lo mismo. Seguimos con el cabello de atrás. Lo vamos a pulir muy bien para hacer una coleta. Cuando la tengamos lista la sujetamos con una liga en la parte baja de la cabeza. De este lado hacemos otra coleta igual. Cuando sujetemos este lado tratamos que nos quede al mismo nivel que el otro lado. Seguimos con la coleta de enfrente. Esta coleta la separamos a la mitad. Y esta mitad la pasamos al otro lado. Y la sostenemos con una pinza en la coleta. Y esta de este lado la sostenemos con otra pinza en esta coleta. Esta de este lado también la separamos a la mitad. Igual. Esta la dejamos en este lado. Y esta la cruzamos para este otro lado. Hacemos lo mismo con esta de en medio. Ahora en cada sección vamos a hacer una trenza regular. Y cada trenza la sostenemos con una pinza en la coleta donde hicimos los cruces. ¡Gracias! ¡Ahora ya! Laчески estén con una pinza en la coleta. cuando tengamos las trenzas listas la sujetamos con una liga junto a la coleta de este lado hacemos lo mismo y por último colocamos los moños pues así nos quedó este peinadito muy fácil y rápido de hacer ideal para la escuela o para el día a día ahora seguimos con el peinado de mi amiga elisa marcamos una línea desde la frente hasta la coronilla al nivel del centro de la ceja seleccionamos un mechón de pelo en diagonal y sujetamos con una liga esta pequeña coleta la alimentamos con cabello de la raíz igualmente en diagonal nuevamente seleccionamos un mechón de pelo de la raíz y lo unimos a la coleta anterior sujetamos con una liga continuamos así sucesivamente hasta llegar al nivel de la coronilla así nos queda este primer lado miren tejimos hasta la coronilla hacemos lo mismo de este lado en cada una de estas coletas tejemos trenzas tradicionales las de tres cabos así nos queda la primera parte de este peinado así nos queda la primera parte de este peinado luego a cada lado seleccionamos dos mechones de pelo grandes y sujetamos con una liga en el centro de la cabeza por debajo de la coronilla con el resto del cabello realizamos una coleta baja sujetamos estas dos trenzas con una liga ahora vamos a darle un medio giro a las trenzas y por este huequito vamos a pasar la coleta organizamos y así nos queda este lindo peinado bueno y ahora seguimos con el peinado de mi amiga Mari a la altura de media ceja hacemos una división más o menos la hacemos de cuatro dedos de ancho y de aquí nos llevamos otra división hacia el otro lado hasta llegar a la altura de la otra media ceja nos traemos este cabello hacia este lado y vamos a sujetar una coleta aquí en esta esquina vamos a pulir muy bien toda esta área nos podemos ayudar con agua y gel para que nos quede mejor sujetamos con una liga ahora con todo el cabello restante lo traemos hacia este otro lado para hacer una coleta de lado pero antes sostenemos esta coleta aquí en la parte de arriba para que no nos estorbe ahora sí vamos a pulir bien toda esta área cuando ya la tengamos lista la sujetamos con una bandita o con una liga seguimos con este cabello de la coleta lo vamos a separar en tres partes iguales en esta sección y en esta otra vamos a hacer dos trenzas regulares en esta sección hacemos la primer trenza trenzamos todo lo largo del cabello al final sujetamos con una liga en esta otra sección hacemos la otra trenza igual como la anterior seguimos con el cabello de en medio ahora de esta liga medimos con nuestros dos dedos y colocamos otra liga aquí jalamos esta parte para que no nos quede tan estirada volvemos a medir y colocamos la siguiente liga y así continuamos colocando ligas yo estaré usando un solo color de ligas pero ustedes pueden usar varios colores también así se verá bonita cuando coloquemos las ligas al nivel de donde sujetamos esta coleta ya no vamos a colocar más ligas ahora dejamos este espacio vacío y en este metemos las trenzas nos ayudamos con el topsy tell y lo pasamos por en medio pasamos la trenza por el aro y jalamos ahora el topsy lo metemos por el lado contrario igual metemos la trenza por el aro y jalamos jalamos un poco ambas trenzas volvemos a dejar este espacio vacío y en este siguiente cruzamos las trenzas igual como lo hicimos anteriormente vamos a acomodar un poco las trenzas ahora quitamos las ligas de las trenzas y estas puntas las unimos a la coleta y sujetamos con otra liga y por último colocamos el moño que más nos guste pues así nos quedó este otro peinado muy fácil y rápido de hacer ahora vas tu amiga Elisa marcamos una línea desde la frente hasta la coronilla vamos a usar un cordón decorativo o si ustedes lo prefieren pueden usar cinta del color de su preferencia yo compré dos metros y lo corté dejándolo de a un metro luego en el centro hacemos un moño el moño lo sujetamos en el centro de la línea con pinzas tomamos el cordón decorativo o la cinta seleccionamos un mechón de pelo y lo cruzamos por encima del cordón luego cruzamos de nuevo el cordón alimentamos este mechón de pelo con cabello de la raíz y cruzamos por encima del cordón nuevamente cruzamos el cordón o la cinta decorativa que el tejido quede en diagonal continuamos anexando cabello hasta llegar a la oreja sujetamos con una pinza mientras hacemos el otro lado de este lado hacemos exactamente lo mismo y cruzamos el cordón Ahora unimos estas dos secciones con una liga Acomodamos para que los cordones queden hacia adentro Y sujetamos con una liga Con lo que quede del cordón hacemos un nudo o un moño Organizamos y retiramos las pinzas Y así nos queda este lindo peinado Bueno amigos, espero que les haya gustado Recuerden por favor compartir el video con todos sus amigos Recuerden dejarme su me gusta Recuerden suscribirse y activar la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos Recuerden visitar el canal de mi amiga Aprendiendo con Mari Y suscribirse Recuerden que los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto